...hacer la cesta de la compra estos días... ...puede ser un ejercicio de cálculo... ...sólo hay que acercarse a una frutería... ...para ver los altos precios... ...que han alcanzado las verduras y las hortalizas... ...mandan la oferta y la demanda... ...y en este caso, la oferta se ha reducido drásticamente... ...por la ola de frío que ha recorrido Europa... ...incluida España, en las últimas semanas... ...las bajas temperaturas y las nieblas... ...han ralentizado la producción en el mejor de los casos... ...en el peor, los agricultores han visto... ...como sus cosechas se echaban a perder.